Hola, soy May Santamaría y la invitación es para que vengan a ver el gran espectáculo cubano de Cuba Soy, donde va a estar Aymenu Viola, una gran artista conocida en nuestro país como La Cere Cruz, y también va a estar Paola Guanche, una niña de 15 años, pero con un talento maravilloso que los va a hacer bailar, gozar y disfrutar muchísimo. Ganadora de La Voz Ki, ese programa que tanto dio que hablar. Así que ya lo saben, vengan a gozar y a pasarlos muy bien. Oye, ahí. De Cuba soy y estamos con... Paola Guanche. Paola, qué hermosa que te vayas. Qué rojo más intenso y por supuesto, la primera pregunta no podemos decir. Que otra cosa que preguntarte, ¿qué te pareció la emoción del teatro capolicano y la gente? No, de verdad que es increíble. A mí me sorprendió mucho porque he tenido experiencias con públicos que no son tan vivos como el público de aquí. De verdad que venir de Miami, que todos somos cubanos, y es muy común una música cubana es lo que hacemos. Entonces yo estaba un poco asustada, estaba un poco insegura de cómo iba a trabajar el público, cómo iba a trabajar las reacciones y de verdad que fue una sorpresa muy bella. Y nosotros estamos todavía emocionados. Por eso te costaba hacer la redonda porque la música de ustedes es muy impenetrante, es muy hermosa. Y ese piano, ¿cómo sonaba? Maravilloso. Bueno, gracias a mi padre. Mi papá que es una inspiración muy grande para mí, es el mejor pianista que yo conozco. Siempre me dice que no, pero bueno, para mí es así, está sentado ahí mismo. Muy bien, sonó maravilloso ese piano. Un aplauso, realmente muy lindo porque sonaba maravilloso ese piano. Ahí está. ¿Tienes novio? ¡Oh! Hay esta pregunta que hace en la delante del papá porque... No, sí, tengo novio, hemos estado juntos seis meses ahora, mi papá lo conoce, lo quiere mucho. Y lo aprueba por lo que veo. Sí, lo aprueba. Este embrado es celoso, si es mi papá, es su deber, pero ya cuando me case ya va a tener que dejar eso. I love you. Pero es verdad, tú sabes, uno crece, pasan las cosas. Y la mía es así, yo también soy padre, yo también soy padre, tengo una pequeña de 25, usted tiene 15, mi hija tiene 25, y uno dice realmente que pienso, querido papá, que uno tiene que ser más amigo del futuro, de yerno, porque al final la decisión de la hija es la decisión, ¿no? Pero queriendo mucho, pero yo quiero aquí aprovechar a preguntar algo, ¿qué tiene que ver con tu papá? Ya que están en el piano, ya que están en la música, ya que están en tu vida, ¿qué es la mejor experiencia que has tenido con tu papá? ¿Cuál es la más experiencia más que te marca en el corazón, en el alma? Porque yo tengo muchas con mi hija, ¿no? Usted, papá también con su hija, pero tú con tu padre, cuéntame alguna que se pueda contar. Eso está difícil, porque es que nosotros estamos juntos tanto, mucho, y han pasado muchas cosas, hemos viajado juntos mucho, y no puedo... ¿Qué ha pasado conmigo algo? No sé, refrescame la mente. ¿Alguna anécdota que hayan disfrutado juntos, que es que es imborrable en el tiempo para ustedes? Bueno, el hecho del evento de La Bosquia en Estados Unidos, que estar al lado ya en esa preparación, en esa preparación, en esa constante evolución de la niña de La Bosquia, que ya se pasaron cuatro años, era esta edad que tiene ahora quince años, ha cambiado tanto y el cambio ha sido tan... 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 que en ese proceso, cuando estábamos en La Bosquia, nosotros estábamos día a día con ella, disfrutándola, viéndola madurar, viéndola ensayarla, las canciones, escogiendo las canciones... Entonces, esa etapa fue una de las más importantes, porque fue decisiva, y fue... fue una competencia muy... 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 muy fuerte, había muchos niños muy buenos, y entonces había que escoger mejor. Fue mi hija, ¿qué le puedo decir? Entonces, esa etapa, esa de La Bosquia, fue una de las más importantes. Y yo creo que ese piano, esa alma, ese piano y esa alma, tuvieron mucho que ver con ella. Bueno, queremos despedirnos, permítame su mano. Muchas gracias. Bendecirla, con su hermosa voz. Gracias. El Caupolicán, Santiago de Chile, la recuerda con mucho cariño a partir de este momento. Muchas gracias. Y gracias por venir a disfrutar, y gracias a Laura Venas también que lo han traído a vivir esta hermosa experiencia. No me cabe duda que esa maduración y esa proyección de su voz, su padre, ha tenido mucho que ver. De todas las experiencias que uno como padre, y hablo como padre, hay muchas experiencias muy lindas que uno tiene con su hijo. Pero yo creo que es sublime la música, en este caso. Y ahora, esta poción de aquí en Chile también se suma a las... Sí, muy bonito. Perfecto. Bueno, queremos que te despidas, leigas al mundo, y especialmente a través de nuestro canal, Emiliano, por lo famoso, H.I.U.T.V. Lo que ha significado para ti brevemente, y te vas con una canción de Celia Cruz. ¡Azúcar! Chicos. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí, por ser tan buenos conmigo. Fue un público muy bello, fue una experiencia muy bella. Todo, desde que llegué, ha sido un sueño. Y de verdad que, no puedo explicarlo en palabras, lo agradecía que estoy. Y esta canción, la canté ahorita. Voy a cantar un pedacito. La rumba me está llamando. Bongo, dile que ya voy. Que se espera un momentico. Mientras canto un guabanco. ¡Gracias! Si te gustó esta entrevista, si te gustó esta nota, suscríbete a nuestro canal, Emiliano, con los famosos y su público. Y visita también nuestro Facebook y Twitter, que están en la descripción de este video. Por mi parte, muchas gracias, y hasta la próxima. Chaito, chaito. Adiós.